O sea, de plano el güey que se enamore de mí no va a tener sorpresas de que, ay, de que la voy a llevar nada el primer día, no, porque mi cara ya está así en el internet. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer un look como sencillo, bueno no, sí, no tengo por qué hacerle así, sí, es sencillo y no es como que del diario, pero es lo que yo uso para cuando voy a salir y me quiero ver un poquito arreglada, pero no so much. Por ejemplo, cuando tienes una date o algo así, Mariano, estoy trabajando, gracias. Entonces el día de hoy es esa ocasión, hoy voy a ir a comer, tengo una date, entonces me quiero medio arreglar. No se apuren, no me voy con esas abuelitas tampoco, es parte de todo el proceso. Lo que voy a hacer primero, mi primer paso siempre, toda la vida, es ponerme un poquito, no, no toda la vida, pero ya tengo un ratito haciéndolo, es ponerme un poquito de Big Bapuru en los labios, como humectante. No sé por qué me gustan más mis labios con Big Bapuru que con humectante de labios, normal. Siente que, no sé. Oigan, ¿cómo les fue en Semana Santa? Cuéntenme todo. Voy a empezar con un poquito de primer. Normalmente el día al día no uso primer, pues porque es el día al día, pero como tengo una date, sí. Voy a estar utilizando este de Too Faced, el Hangover algo X, algo. Esa es una muestrita que me regalaron, pero la neta me ha funcionado súper bien para cuando quiero como tener ese look como un poquito más radiante en mi piel. Y más ahorita que al menos en Monterrey el clima estuvo medio raro, como medio seco y medio así. Como que sí necesito ayudita. Si estoy un poquito más cargada hacia este lado es porque no quiero que se vea la luz en el espejo, porque vean lo que pasa. Entonces... Yo sigo trabajando en arreglar esto, ya sé que en todos mis videos digo que ya mero, ya mero, ya mero, ya mero, pero realmente es a prueba y error porque no es algo que le sepa como muy bien. Y mis amigos fotógrafos dijeron que me iban a ayudar y veanos dónde están. Aquí no. Una vez teniendo ya nuestro primercito en nuestra carita, voy a estar utilizando base de maquillaje. Voy a utilizar Maybelline 24 horas Super Stay o Super Stay 24 horas, como lo quieran llamar, en el tono 120. A pesar de que quiero verme un poquito más arreglada, no quiero que sea como super glam. Entonces voy a tomar solo un pump de base, lo voy a distribuir lo más uniforme que pueda, porque no quiero... O sea, si quiero como cobertura, pero no quiero super alta cobertura. No sé si me explico. O sea, no quiero hacerlo como se te perdió el 15 años para ir a comer, o la boda o lo que sea. Lo voy a difuminar con una brochita tipo kabuki. Y estas de Amor Os es la 128. No olviden difuminar hasta el cuellito y así que a las orejas, para que no se haga como una raya ahí, ¿no? Ok, después de esto voy a hacer cejas. La neta, no tengo como indicaciones especiales para las cejas. Las voy a hacer como siempre las hago. Sí, voy a poner corrector. Y como no quiero igual tanta cobertura, ni quiero como super marcado, como que hay brillante aquí, contour acá. Es como un poquito más natural, pero si estás arregladita. Es como un half glam, como un medio glam. Entonces voy a usar Maybelline Master Conceal en el tono 120. Nada más voy a aplicar directo aquí un poquito, un poquito, y esto lo voy a difuminar con mis deditos. ¿Por qué lo hago con mis dedos? Porque siento que así uso menos producto y tengo buena cobertura. Voy nada más a pasar con una esponjita para eliminar el exceso y eliminar cualquier marca de mis deditos. Voy a tomar un poquito para limpiar mis cejas, que eso normalmente lo hago, porque siento que sí tira ahí un parillo para que las cejas se vean más bonitas. Y todavía no vamos a sellar. Vamos a dejar ahí tantito, porque me voy a poner un iluminador que también es en crema. Entonces, como ya saben, cuando usas productos en crema y productos en polvo, primero van todos los de la crema y después todos los en polvo, porque si no se hace como una especie de masa ahí medio extraña y se ve feo. Y voy a tomar esta paletita de correctores de Makeup Revolution Ultra Strobe Balm Polar. Esa está aquí. Y voy a tomar... La neta, el iluminador como este no se ve tanto, puedo usar colores como no muy convencionales, porque no es como que súper brille. Entonces voy a usar este azulito de aquí. Y lo voy a aplicar directo con mi dedito en las áreas donde normalmente aplicamos iluminador. Este iluminador me gusta, porque se ve como si brillara tu piel, porque está súper sana realmente. Sí da un glow muy bonito, sin embargo no es como súper, súper brilloso, que se ve así como que azul metálico. Tip bien importante que a mí me ha funcionado bastante. Si quieres verte como bien luminosa y bien radiante, hay que ponerse iluminador aquí, en la puntilla de la nariz. Siento que estos lugares hace que se vea así como que si así fueras tu piel de verdad. Y ahora sí voy a sellar con poquito polvo traslúcido. Voy a estar utilizando Coty Air Spawn en el tono Translucent Extra Coverage. Otro tip también es que cuando vayan a sellar hagan esto para eliminar cualquier crease. O cualquier rayita que no queramos, donde esté el corrector y no queramos que esté ahí. Solo voy a sellar debajo de los ojos y la frente, que es lo importante. Ah bueno, y los párpados. Para que estén también de un color uniforme. Después de esto sigue bronzer. Voy a estar utilizando este de Benefit Cosmetics Hoola. Este también es una muestrieta que me regalaron. No queremos tampoco algo muy marcado, entonces... Solo para dar color al rostro. Y le voy a traer hasta la manzanilla de mis mejillas. Para utilizarlo como si fuera blush. Pero creo que como quiera voy a poner ahorita un poquito de rubio. Para iluminador voy a utilizar este de Bisú en el tono 20 Coral. Este es el que voy a utilizar. Si ven, tiene como doradito y rosito. Entonces voy a utilizar un poquito de este para seguir con la onda. Así como si estuviéramos bien luminosas naturalmente. Y como estoy en una date, pues estoy como sonrojada, ¿no? Por eso no lo quise dejar todo como cafecito. Se ve en cámara como si trajera un chorro, pero se los prometo que no es mucho. Ok, voy a enchinar y maquillar mis pestañas. Y no voy a hacer un delineado tal cual, o sea, no con delineador. Pero lo que voy a hacer es que voy a tomar una sombra negra. Voy a tomar de la paletita de Morphe Jaclyn Hill de Dark Magic, el tono Centrist. Que es el negro de aquí. La neta, este negro está muy padre, está muy pigmentado. Y una brochita angular. Lo que voy a hacer es que voy a dar como ligeramente... Voy a maquillar la línea muy pegadita a mis pestañas. Y voy a hacer una pequeña colita. Lo que quiero es que te da una apariencia de un ojo un poquito más abierto. Y un poquito más rasgado sin tener que hacer un delineado. Voy a dar después otra pasadita de rímel en las pestañas de arriba, como para dejarlas más negritas, más... Porque no voy a poner pestañas postizas. Y una en las pestañitas de abajo, nada más para que se vea como un poquito más abierto el look. Voy a agregarle un poquito el iluminador que utilizamos en mi lagrimal. Solo un poquitito. Después, para labios, voy a primero delinear. Voy a estar utilizando queja el Javive delineador de labios en el tono natural. Que ya casi no tiene punta, pero es el que vamos a utilizar. Y después vamos a rellenar... ¡Muy fea! Después vamos a rellenar con este labial que compré en esta moda. Es de la marca Pink Love. Pero la neta no tiene... No tiene tono, entonces no sé qué tono es. Pero es este como rosita, cafecito o meloncito o algo. Y este es el que voy a utilizar. Y el pelo, ahí va, les voy a dar un tip. Este me lo enseñó mi hermano. Si tienes el cabello liso como yo, o si lo tienes medio ondulado, pero quieres que medio se acomode mejor. Entonces, unas cebollitas de puka. Entonces, unas cebollitas mitad y mitad. Y lo que voy a hacer ahorita, lo que vamos a hacer es que me voy a poner una bandita. Ahí va. Me voy a poner una bandita. Y no sé si soy yo, o sea, si es mi cabeza o es mi cabello o qué es lo que pasa. Pero a mí las banditas se me caen muy rápido. Se me van resbalando. Entonces, lo que hago es que aquí pongo incaíbles. O pasadores, como ustedes los conozcan. Para que dure un poquito más. Que no se resbale tan rápido. Después, ya nos quitamos nuestras cebollitas de puka. Y como cuando estabas en la secundaria, vamos a utilizar mousse. Bueno, yo voy a utilizar mousse. Pero para esto, oigan, no me voy a parar. ¿Saben qué? Cambio de planes. Me voy a quitar la bandita. Y me lo voy a acomodar de lado. Porque como que me las dejé mucho tiempo. Y la parte de aquí del frente ya estaba medio rara. Y me voy a poner unos pasadores aquí. Nada más para que esté levantadito esta parte. Y por último, yo creo que algo que nunca falla son los hups. Unos hups bonitos. Y listo. Y listo. Este es el video de hoy. Realmente es algo como que sencillo. Pero como que cute. Pero como que sí. Pero como que no. O sea, como que está un en medio entre me maquillo del diario. Y me maquillo con pestañas postizas y sombra y toda la cosa. ¿No? Siento que es como un intermedio. Y que puede ayudar cuando quieras como un poquito más. Pero no exagerar. Entonces, por ejemplo, para una comidita. Para una cena. Creo que está súper bien. Algo no importante. No un aniversario. Nada de eso. Solo así como que. Oye, vamos a comer. Y de que. Ok. Y. No what I mean. En fin. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo en mi UA. Liz Guajardo en Facebook. Instagram. Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias por ver el video.